Chucky Plus, alivio inmediato, presenta en vivo desde el Centro Unitel de Noticias, Telepaís, la noticia del momento. Buenas noches, en Unitel estamos listos para presentarles toda la información del día. Estas y otras noticias en Telepaís Central. Inseguridad en la paz, se suman los casos de atracos y cogoteros que actúan en distintas zonas. Los vecinos exigen acciones efectivas. Entrevista no declaración, el abogado de Gabriela Zapata dice que ella no hablará con la comisión en la cárcel de Miraflores. Candidatos a defensor, comienzan a aparecer los postulantes, militantes del MAS y abogados de Irán presentes en la asamblea. Alcaldía y gobierno en municipios responden al juicio del Ministerio de Economía por el impuestazo a las transferencias. Marcha discapacitados, se instalaron una carpa gigante en San Francisco esperando a sus compañeros que están en la carretera. Presunto feminicidio, recogieron en el cuerpo de Maribel Cerón, la sargenta de la Fuerza Aérea que fue asesinada. Militares investigados, la defensa de uno de los sospechosos mencionó que dejó a la sargenta en una discoteca con sus amigas. Caso consorcio, Vladimir Flores, investigado por el consorcio de jueces y abogados, fue enviado a la cárcel de Patacamaya. En la Copa Libertadores, Bolívar ya está en Colombia a la espera de enfrentar este jueves al Deportivo Cali, solo sirve ganar. 19.45, más noticias. Acompáñenos, buenas noches. Chucky Plus, alivio inmediato. Presentó en vivo desde el Centro Unitel de Noticias Telepaís, la noticia del momento.